La persona está herida, está inconsciente, tiene mucha sangre. Una emergencia puede darse en cualquier momento y la Cruz Roja salvadoreña en el municipio de Santa Rosa de Lima, en el Departamento de la Unión, se encuentra más que preparados para atenderla y esto gracias a la donación de una ambulancia por parte de personas que residen en los Estados Unidos. En conjunto, allá pues todos aportamos para que esto llegara, pues muy contentos de poder, ellos me hicieron saber las necesidades, qué podrían usar y qué era lo que yo podría conseguir. ¿Cómo se hizo para recolectar el dinero y la compra de la ambulancia? Sí, conexiones, uno tiene conexiones, trata pues de no quemar puentes. El traer la ambulancia para este municipio fue una iniciativa que nació hace cuatro años, sin embargo traerla al país no fue fácil. Después que conseguimos la ambulancia era un tiempo, una carrera contra el tiempo, ya que la ambulancia es del 2010, entonces para que pueda ser matriculada en el país no tenía que haber ingresado al país después del 2020. Entonces esa fue una carrera que pues teníamos que buscar quien la transportara para el país, ya en barco no había tiempo. El encargado de la Cruz Roja manifestó que tener esta ambulancia será de gran ayuda, pues anteriormente atender una emergencia era todo un reto, pues no contaban con los recursos necesarios. Bueno nosotros contábamos con un pica, en el cual yo se los digo así, a la forma campechana los daba pena, vergüenza, cuando los pedían un servicio de traslado de una persona golpeada, cuando el tiempo lo meritaba y no había otra forma que hacerlo, en la paila del carro, y tenía que ir uno de nuestros socorristas agarrándose él del barandal del carro y la otra agarrando la camilla para que no se fuera a salir. Ahora con esta nueva unidad, mejoramos ese sentido, ya no correría con nuestros socorristas ni las personas golpeadas. Además de esta ambulancia, también hicieron la entrega de implementos para el equipamiento del cuerpo de bomberos en el departamento de Morazán, con los cuales esperan poder brindar un mejor servicio. Con imágenes de Saúl Morales, Cindy Asencio, Noticiero TVM.